¡Dejo redamboreado, mentiroso! ¡Qué derroche, digo yo! ¡El día en que muera Rafael Domínguez! Yo sé que tú nunca vas a aceptar que yo esté enamorada de ese Astián, pero... Tú misma lo dijiste, está en mi destino, y yo ya no sé cómo hacer para escapar a esa emoción. Bueno, pero casi lo mataste del susto por culpa de ese chileno desaliñado gitana loca. ¡Ay, papá! Vale. ¿Qué? O sea que si la María Salomé no es la hija del Rafael Domínguez... ¡Male! ¡Male, por favor! Dino la verdad de una buena vez. Si la María Salomé no es tu hija verdadera, y la María Jacobé tampoco, soy yo, ¿no es cierto? Soy yo la hija del Rafael Domínguez, ¿no? Yoc, María Matalena, tampoco eres tú. ¿Cómo se te ocurre venir aquí, Muriel? Es muy peligroso. Rodrigo, pasó lo peor. Tienes que hacer algo. Tomaron preso al Mario. Se lo llevaron porque dicen que él es cómplice tuyo. Rodrigo, no puedes permitir que pase una cosa así. ¿Pero qué quieres que haga yo, Muriel? Tú tienes que decirles que mi hijo no tiene nada que ver con todo esto. ¿Pero cómo se te ocurre que les voy a decir yo? Bueno, tienes que entregarte. ¿Entregarme? Te volviste loca, Muriel. ¿Cómo se te ocurre que me voy a entregar después de todo lo que he logrado? Pero el Mario es inocente. Él no puede pagar por algo que no ha hecho. Escúchame una cosa, Muriel. Tranquilízate. El Mario va a estar bien. Él es menor de edad. En dos días lo van a echar para afuera. En cambio, si a mí me atrapan, me secan en la cárcel. ¿Entendiste? No sé, es que no vas a hacer nada. Por favor, entiéndeme, Muriel. No puedo. Ni siquiera por el amor que me tienes. No, no, Muriel. Por favor, no confundan las cosas. Yo creo que es mejor que te vaya. No es bueno que te haya... Rodrigo, ¿cómo puedes hacer esto? No tienes corazón. Mejor andate, Muriel. Y no le digas a nadie que estoy aquí. No. 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 No puede ser verdad, Malé. Yo no puedo ser. Perdóname, hija. Yo, Malé. Tú, coja de alma. O sea, tú me dijiste a mí que yo era una gitana de verdad, así que yo no puedo ser hija de ese hombre. Díseme que no es verdad, Malé. Por favor, díseme que no es verdad. No te pongas así, hermana, por favor. Jacobé, piensa que tú eres la hija verdadera de mi Malé. No te alegra oír eso, Jacobé. ¡Yo! ¡Yo no quiero ser hija de ese hombre! ¡Antes de eso, prefiero de estar muerta! ¡Eso! ¡María, Jacobé! ¡Espera! ¡María, Jacobé! ¡Eso! ¡Niña! 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 ¡Eblo! ¡Eso que será que no, Malé! ¡Niña, no! Todo esto es por mi culpa, ¿saben? ¡Pobrecita! Ojalá no le pase nada malo, mi niña. ¿Y el drago hizo todo eso? ¿Pero cómo? Niña, no, Milenka. Yo me siento muy culpable. Tú sabés que yo nunca confié en el drago. Y sin embargo, logró engañarnos. Por eso nos mandó a nosotros dos a buscar el auto ese día. Y te pidió a ti salir más temprano mientras le metía cuestión en la cabeza al Merkíade. Pobre. Yo nunca pensé que el drago fuera capaz de hacer una cuestión así, Yanko. ¿Ya? Y ahora yo no sé cómo hacer lo que quiere el Merkíade. Porque juntar a toda la gente del campamento es fácil. Pero de ahí a convocar una Cris... Así, Yanko. Yo sé lo que tenemos que hacer. Espera. ¡Drago! ¡Drago! ¿Qué es lo que pasa, Milenka? ¿Tú también venías a achacarme por todas las cosas que me están pasando? Porque si es así, yo no tengo tiempo para escucharte. ¿Me oíste? Yo, Drago. Yo no quiero achacarte ni una cuestión. Yo nada más quería pedirte un favor. ¿Qué favor? Quiero que convoquéis una Cris. Yanko y yo hemos tomado una decisión muy importante para nuestra vida. Y queremos compartirla con el resto del campamento. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Nadie pasa al comedor? El almuerzo está listo hace rato. No, Inés. Yo no tengo hambre. No voy a almorzar. Yo esté padre. Yo tampoco, Inés. Gracias. Yo menos, Inés. Después me he preparado algo en la cocina. Gracias. Gracias. ¿Qué quiere? Necesito hablar con Rafael. Está aquí. Este. Jovanka. ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? Es que he tenido que ayudarme, Rafael. Se trata de tu hija. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es que tu hija, Rafael, sabí. Bueno, yo no quería decirte esta cuestión así. Y mucho menos después de que supe que tú no tenías la culpa por haber pensado que yo te engañé. ¿Me comprende? Pero, bueno, ya no hay tiempo para esa cuestión. Lo que pasa es que tu hija, sabí. Se escapó. Agarró mi auto y se escapó. Después de que supo de que tú y yo, bueno, de que nosotros somos tu padre. De que ella es tu hija. Y yo tengo mucho miedo de que le pase algo malo, sabí. Jovanka. ¿Ea? ¿Cuál de las tres marías es la hija de mi papá? Bueno, ella es... Dilo, Jovanka. ¿Cuál es la hija de Rafael? Por favor. Ella es... La María Jacobé. Ay, gracias. Gracias, gracias. Y perdóname, perdóname por todo lo malo que te hice. Ahora me preocupa mi hija nada más, sabí. Tení que ayudarme a encontrarla, por favor. Yo los acompaño. No, no, Juan. No lo tomes a mal, pero... Quiero hacer esto solo con Jovanka. Sería lo primero que haría por mí. Está bien, te entiendo, Rafael. Que Dios los acompañe. Ustedes me tienen que ayudar. Sí. Yo no sé qué hacer. Mi hijo no puede seguir preso. Por la cresta, ni que me han se embarrado. Todo por culpa de ese cabrón en mierda, el Rodrigo. Ya, viejo. Oye, ¿y el Rorrito sabe que el Mario está preso? Pero si yo misma le dije, vengo de allá. ¿Y qué te dijo? Dice que él no puede hacer nada. Yo le pedí que se entregara y que aclarara las cosas, pero dice que no lo va a hacer. Que el Mario es más joven y seguramente va a salir antes de la cárcel. Ay, Dios mío, tantas desgracias que está causando este chiquillo. La cresta. Señor Olimpia, yo no sé qué hacer. Si Rodrigo no hace algo, el Mario va a seguir preso quizás cuánto tiempo y él es inocente. Ya, mi hijita, ya. Tranquilízate, por favor. Ya se nos va a ocurrir algo, ¿sí? Dime, Muriel, ¿dónde está el Rodrigo? ¿Mi amor? Ya, tía. Ya lo sé todo, mi amor. Tu mamá le acaba de contar todo a mi papá. Ahora no hay nada que nos pueda separar. ¡Fárjale, despierta, Fárjale! ¡Férjale! ¡Sos igual María Mangalera que venía así como enchichada tú! Fárjale, sabí que perdona por entrar así a tu carpa, pero necesito que me ayuden, ¿sabí? ¡La María Jacobé! ¿Qué le pasó a mi hijita, la preciosa? ¡Tranquilízate, Fárjale! Sabí que la María Jacobé... Bueno, mira, sabí que hubo una discusión grande en mi casa. Entonces esta loca agarró el auto y se fue corriendo así como una liebre y no sabemos dónde está. Bueno, vos, si tú querés saber si está acá, mira nomás porque acá no está nada. ¡Fárjale, Yoc! ¡Y la igua! Yo necesito que tú me ayuden y que me ayuden a buscarla, ¿eh? ¿Ya? Vámonos, va, entonces, al fin, a buscar a mi hijita, la preciosa, vos. Porque si hay que buscar debajo de cada pie de acá, me guiñones, yo la busco porque soy capaz de dar la vida por mi María Jacobé, ¿sabí, vos? ¡Fárjale! Ojalá hay que diga lo mismo después de saber lo que vayas a ver. ¡Fárjale! Por fin esta pesadilla se acabó, mi amor. Yo pensé que no lo íbamos a ver nunca más. No, el señor escuchó mis súplicas y yo sabía que no nos iba a fallar. Ahora podemos estar juntos para siempre. Eso es lo que yo más querría en la vida, Sebastián. Pero tú sabes que yo soy vegetana y no puedo escapar de esa cuestión. Pero, mi amor, después de todo lo que ha pasado, el problema más grande que nos separaba ya no existe. Y eso me hace pensar que cualquier cosa que aparezca en el camino nos va a impedir que seamos felices. ¿Y qué querés decir con esa cuestión? Te quiero decir que ahora todo depende de ti y de mí, mi amor. Acuérdate lo que nos dijo ese hombre cuando nos casó en San Pedro. Nos dijo que lo que la naturaleza ha unido, que no lo separe el hombre. Nuestro destino, mi amor, es estar juntos para siempre. ¿Te das cuenta? Ahora lo único que nos resta por hacer es tomar una decisión. ¡Romalen! ¡Celebremos! Hoy está en nuestras manos decidir el futuro del Melquiades. Y no tenemos que desaprovecharlo. Oye, Drago, mira, tú estás seguro que la milenca quiere separarse del Melquiades porque a mí no me ha dicho nada. Ah, tenés que dejarla al Aslo. Lo que pasa es que tú estás pensando que la milenca todavía es una cabra chica. Nada de eso, pues si ya es una mujer. Y una mujer muy gavilosa, si querés que te diga. Con esta decisión de separarse del Melquiades, ella va a poder rehacer su vida de una buena manera. Y eso la va a hacer mucho más feliz. Tenés razón, Drago, pero mira, a mí igual me habría gustado que ella hubiera hablado conmigo, con su madre. Porque es más que un padre para dar un buen consejo, ¿no? Ay, chaval, no lloriquís más, pues brindemos. ¡Qué, quizá no lees eso! Oye, la milenca es mucho más vieja racha. Cuando tú vas de ida, ella viene de huerta. Y yo sé por qué te lo digo. ¿Por qué decís eso, Drago? A ver. Bueno, mejor que no entendáis el Aslo. Oye, Estefan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estáis tan callados? Todavía estáis con los monos. Ya, hombre, mira que yo no soy rencoroso. Ya ni me acuerdo de toda la tontera que dijiste. Yo no he dicho ninguna tontera, Drago. Todo lo que ha salido de mi boca son preocupaciones verdaderas de mi corazón. Preocupaciones, tonteras, Estefan. En cuanto el Melquiades sepa que la milenca quiere separarse de él, ya no se va a aparecer más por acá por el campamento. Y ahí la cosa van a comenzar a solucionarse. ¡Rapsi! ¡Rapsi! Qué bueno que estás aquí, Juan. Me dijeron que habías regresado hace bastante rato de Antofagasta y que te fuiste con Jovanca. Sí, tuve que solucionar un problema familiar. Con ella y Rafael. Disculpa que no te haya avisado primero. No te preocupes por eso. Seguramente debe ser algo urgente porque Jovanca estuvo preguntando por ti esta mañana. Sí, es algo muy importante para ella. Y para Rafael también. En este momento deben andar buscando a su hija. O sea, ¿cómo? ¿Jovanca le dijo cuál era? Sí. Finalmente ellos descubrieron que su separación de hace 25 años fue tramada por mi madre. Que ni ella ni él tuvieron culpa de nada. Así que finalmente Jovanca decidió revelar su secreto. El único problema en este momento es que al parecer María Jacobé no acepta que Rafael sea su padre. Cuando se lo dijeron, huyó. Y nadie sabe dónde está. Esto cambia bastante las cosas entre Jovanca y tu hermano, ¿no? No sé, Simón. En este momento lo más importante es que aparezca María Jacobé. Por eso yo estoy pidiendo a Dios que así sea. Es la única forma que tengo de ayudarlos. Ellos dos... Ya han sufrido demasiado. Bueno, ¿me puedes decir ahora cómo te fue Natofagasta? Porque yo también estuve orando por ti. Gracias, Simón. Tú eres un gran amigo. Y un buen sacerdote. Me siento feliz siendo ambas cosas, amigo. Y eso no tiene ninguna importancia. ¿Qué te dijo el obispo? ¿Aceptó tu petición? No lo sé. Estuvimos conversando largo rato y... Yo le expliqué mi situación. Quedó de responderme en una semana. Tebla. No se ve por ninguna parte, Rafael. Tranquila, Jovanca. Ya la vamos a encontrar. Pobrecita, mi niña. Era la que menos quería ser tu hija, ¿sabí? Discúlpame que te lo diga, pero la verdad... Sí, es natural que haya reaccionado. ¿Dónde pudo haberse metido esta criatura? Rafael, ¿qué querés? ¿Querés que lo matemos? Yo ya sé dónde puede estar. ¿Saxán Pascar? Merquiade. Qué buena sorpresa la que me dais. Yo no pensé que ibas a volver al campamento tan pronto, después de todo lo que dijiste ayer. Es que de ayer a hoy han pasado muchas cosas. Y si estoy aquí es porque he decidido volver a tomar el puesto que me corresponde. Merquiade. Me ponís tan feliz con esta noticia. Yo pensaba que iba a tener que aceptar de haber perdido a mis dos hermanos. Pero ahora por lo menos he recuperado a uno. No estoy tan segura de eso, Pascar. Ay, qué cosa dice, Merquiade. ¿Acaso no estáis seguros de volver a tu campamento? ¿Qué me dirías si yo te dijera que estáis más cerca de Espiro de lo que pensaste? El Espiro siempre ha estado muy cerca de mí. ¿Y por qué le decís eso? Saludas, Piro, que él también no ha echado mucho de menos. Así que esta era tu guarida, Rodriguito. Mierda. Modera tu vocabulario, muchacho. Porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Incluso lo que acabas de decir. Fuera, Muriel. Eso no importa. Lo que importa es que te tengo aquí, muchacho. Tú y yo tenemos mucho que hablar. ¿Gambó? Vamos. Duro con él. Es verdad lo que me decía, hermano. Sí, Pascar. Yo soy tu hermano. Acaná, Abrazi, Sarman. Romdiló. Tanto tiempo esperando eso. Y me te ríe. Y me. Lloren, 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 que hay muchas lágrimas que compartir después de tantos años. Y alabada sea Santa Sara que nos ha reunido a los tres en el otoño de nuestras vidas. Ahora entiendo lo que me decían. Mi hijo, mi hijo, blanco, viviendo con su tío. Y él sabe de esto. Y él sabe de esto. Si no fuera por ese gitano, yo no me habría atrevido a contar mi verdad. Gracias a él estamos juntos de nuevo. Hermana. Hermana. Ay, ti, Sarman, que merquiate, pero la Cris ya está reunida igual que el resto del campamento como tú pediste. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora, merquiate? No te preocupes, hermana. Que ahora este campamento va a tener el orden que le corresponde. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ustedes hicieron lo correcto. No se preocupen, el Rodriguito va a estar bien. Hasta pronto. ¡Vamos, cargó! ¡A ver, no, está acabado la fiesta! ¡Ahí está! ¿Cómo supiste que iba a estar aquí, Rafael? No sabía. Fue una apuesta. Yo siempre vengo para acá cuando quiero estar solo. Y siendo ella mi hija, ¿dónde más podía estar? ¿Ahí? Déjame ir a hablar con ella. Está bien, pero si la María Jacobé no quiere hablar contigo, tení que entenderla, Rafael, porque... Para ella no va a ser fácil aceptar que su sangre no es totalmente gitana. Aunque su corazón sí lo sea, ¿me comprende? Pero de todas maneras quiero intentarlo. Está bien. ¿Cómo estás? Pensé que ya no querías verme más. No diga eso. Como tú y tu hermano llegaron a la conclusión de que yo no era una buena madre, sino un monstruo. Usted se equivocó, mamá. Lo que hizo fue muy censurable. Y no voy a ser yo el que la va a juzgar. Por eso vine a hablar con usted. Porque creo que usted tiene otra oportunidad de reparar el inmenso daño que le hizo Rafael. No entiendo lo que dices. Habrá más claro, por favor. Aunque usted no quiera aceptarlo, mamá. Rafael y Yovanka tuvieron una hija. Esa hija se llama María Jacobé y es su nieta. A eso me refiero. Si usted pudiera dejar de lado todo ese infundado odio que le tienen a los gitanos y aceptara a su nieta, tal vez su relación con Rafael volvería a ser la misma de antes. Piénselo. Hace mucho tiempo, cuando tú y tu hermano todavía eran unos niños, tu padre me engañó con una mujer. Lo supe, claro. Siempre ha sido un pueblo chico este y más tarde o más temprano, todo se sabe. Ese romance duró muy poco tiempo. Yo jamás le dije a tu padre que me había enterado, aunque jamás olvidé su engaño. ¿Y por qué usted me está diciendo esto ahora? No he terminado todavía. Esa mujer que me arrebató el amor de tu padre era una gitana. No sé si más joven o más linda. Nunca la conocí, pero sí supe que era una gitana. No creas que te estoy diciendo esto para justificarme. De hecho, nunca se lo he dicho a nadie. Espero que sea discreto. lo digo para que nunca óyeme bien. Nunca vuelvas a pedirme que acepte a una gitana en mi familia. Yo, primero que nada, quiero agradecerte, Drago, por haber convocado a esta cripa a ver mi caso. No tenés nada que agradecerme, mi leca. Yo soy el patriarca de este campamento, la autoridad más grande que podía acudir. Y mi debe es velar por el bienestar de todos los gitanos que están a mi cargo. Antes de que hable, mi leca, yo te quiero preguntar si tú estás insegura de lo que venías a pedirnos. Mira que después que nosotros tomemos una decisión, ya no hay vuelta atrás. Eso, mi leca, mira, ¿por qué no vamos primero a la carpa a hablar con tu mami? Así digo, para saber si es de verdad. ¿Es esto lo que tú querías? Ya. Ya estamos reunidos. La milenca debe tener muy seguro lo que quiere, porque si no, no me habría hecho convocar a una cri por la pura. El drago tiene razón, Dade. Yo estoy muy segura de lo que quiero decir, pero en verdad el que tiene que decir algo no soy yo. ¿Entonces quién? El que tiene que hablar es Melquía, de mi esposo. ¿Qué es lo que está diciendo, mi leca? ¿Mi leca? ¡Charrín! ¡Mi leca! ¿Tú? ¿O está bien por aquí? Sí, Drago. Esta vez es para quedarme para siempre, gitano traidor. ¿Qué es lo que está diciendo, gitano? Límpiate la boca antes de decir mi nombre. Yo soy el patriarca de este campamento y aquí todo me respetan, no como vos. Aquí todavía vimos mucho que respetamos armerquía de Drago. Así que no hable, porco. Además, él ya nos contó lo que hiciste. ¿Y qué fue lo que hice? A ver, no me voy a salir otra vez con la cuestión del auto o el asunto de la paisana Victoria. Ya le dije, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Paisano inspector me lo contó todo, Drago. Vos se lo confesaste a él para que no te acosara por la cuestión del robo, pero no pensaste que Mel iba a contar a mí, Istina. ¿Y qué mentira fue la que te contó? ¿Cuánto ese paisano infectó? Tú lo armaste todo, Drago. Tú quisiste separarme de mi mujer y para eso usaste a la milenca y al yanco. Pero la culpa la tuve yo porque dejé que tus palabras sacaran lo peor de mí en mi propio perjuicio. Maldita sea la hora en que deposité mi confianza en ti y que dejé que tus palabras me dejaran ciego. ¿Lo están escuchando? ¿Están mintiendo? Qué lamentable te veía así, Mercíade. Lo que pasa es que estáis desesperados por correr al campamento, pero eso no lo vais a conseguir. ¿Quién te va a creer toda la mentira que estáis contando aquí? La milenca quiere separarse de ti. Y, oh, Drago, yo nunca he dicho esa cuestión. Yo solo quería que tú convocaras una cri para que te mostrara ante tu pueblo como lo que soy, un mal gitano. Se ha terminado y salta a Drago. Ya no hay nada más que hacer. ¡Laslo! Tú no vayas a creer lo que está diciendo este gitano. No vayas a creer la sarta mentira que está diciendo. Y me vayas a seguir apoyándolo, ¿cierto? Bueno, mira, yo... ¡Vos vente para acá, laslito! En estos momentos tenés que estar al lado de tu chorrito. ¿Está bien? ¡Stefan! Tú sí que estás ahí conmigo. Yo te voy a nombrar mi brazo derecho. Vaya a ser mi hombre de confianza. ¿Eh? ¡Qué otro! Yo ya no tengo más confianza en ti. He vivido demasiado tiempo equivocándome contigo y no voy a seguir con eso. ¿O sea que me van a dejar solo? ¿Qué haces? ¡Traidores! ¡Son todos unos traidores! ¡No, Drago! ¡Aquí el único traidor eres tú! Tú quisiste destruir la felicidad de nuestro rey. ¡Qué haces! ¡Y eso no tiene perdón! ¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! ¡Ey, trate, trate! ¡Cállate, no, dale! ¡No, no, no, no! ¡Ahora esto me toca arreglarlo a mí! ¡Ahora, tome el guía de... ¡Venga, venga! ¡Déjalo! Él es el rey y el rey siempre sabe qué hacer. Este es uno de los lugares que más me gusta en el mundo. ¿Qué estás haciendo aquí, chileno? ¿Para qué me venías a decirme suelecer ahora? No te enojes conmigo. Yo solamente quiero que me escuches, nada más. ¡Yo no tengo deseo de escucharte a ti! ¿Y cómo sabés que yo estaba aquí, a ver? De hecho, yo siempre vengo para acá cuando estoy enojado con el mundo, que es bastante seguido. Y como hay cosas que se heredan como la alergia a los chocolates, yo pensé que tú podías estar aquí. Te voy a pedirte, por favor, que no te vengáis a hacerte el simpático conmigo. ¡Y dísela a mi madre que se puede irse contigo si quiere ahora que se olvidó de toda la cuestión maléfica que tú le has hecho! Tranquila, tranquila. Escúchame, yo solamente te pido un minuto, nada más. Te voy a darte un minuto, chelano, pero con unas condiciones. Dime. Que después te pegás la media vuelta y te volví por el mismo lado que viniste para acá. Está bien. Está bien. Hoy, hace algunas horas, tu madre y yo nos enteramos que que nuestra separación de hace 25 años fue planeada por una persona que no nos quería ver juntos. Fuimos víctimas de un engaño terrible. Ella se fue pensando que yo era un desgraciado que la había engañado todo el tiempo y yo yo me quedé aquí creyendo que ella siempre se había reído de mí. Pero no fue así. yo nunca he querido a nadie como amé a tu madre. Y cuando ella cuando ella se fue de mi lado sufrí 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 como como no te puedes llegar a imaginar y como como no sabía qué hacer con ese amor lo transformé en rencor en odio odio hacia ella odio hacia los gitanos. yo a ti no te puedo mentir María Jocobí cuando cuando me enteré que de ese amor habías nacido tú todo cambió y yo sé que yo sé que a ti no te hace ninguna gracia que yo sea tu padre y tampoco me voy a disculpar por por no haber estado al lado tuyo durante todos estos años pero lo único que quiero que sepas es que es que nunca quise hacerle daño a tu madre y que además estoy muy orgulloso de que seas una gitanita de verdad lo que está diciendo este chileno Mali ¿ya? ¿es verdad? Mario ahí está su hijo sano y salvo señora como se lo prometí nunca pensé que ibas a llegar tan luego yo tampoco esto hay que agradecérselo a Rodriguito ¿ah sí? sí porque él se declara culpable de todos los delitos por lo tanto ustedes quedan libres de polvo y paja ¿Rodrigo hizo eso? sí mamá el Rodrigo por primera vez en la vida dijo la verdad inspector pero lo que no entiendo es por qué metió preso a Mario si yo era más sospechosa mal que mal el garache es mío agudo pensamiento señora a ver ¿cómo puedo explicárselo? si la hubiésemos tomado detenida a usted seguramente no hubiésemos llegado nunca al escondite de Rodriguito ¿me entiende? ahora bien al tomar detenido a su hijo pensé tendrá que aflorar el instinto materno ¿y dónde gatilla esto? en los padres de Rodriguito quienes asumen la responsabilidad de denunciarlo ¿me explico? sí sí ahora nosotros nos tenemos que valer de cierta estrategia para lograr nuestros objetivos no en vano estudiamos psicología y el comportamiento humano Freud lo plantea muy bien sí inspector ¿y qué va a pasar ahora con Rodrigo? bueno Rodrigo está detenido luego pasará a los tribunales quienes dictarán sentencia ¿y va a estar mucho tiempo preso? me preocupa eso supongo un par de años lo necesario para que aprenda la lección y ojalá no vuelva a su pasado delictual señora ojalá ¿sabe? yo creo que lo importante es que usted eduque y forme a su hijo sobre la base de valores sólidos si usted supiera lo importante que es que los hijos se sientan acogidos sí no se preocupe inspector el Mario es un buen joven no me cabe duda señora y no olvidemos que nuestros jóvenes tenemos la gran reserva moral Platón lo planteó así ¿a qué me seguí mercilio de? vaya a venir de atrás mío hasta el fin del mundo para seguir humillándome yo no quiero seguir humillándote drago si he venido para darte una nueva oportunidad en el campamento lo que había hecho es muy grave pero todo hombre tiene derecho a una segunda oportunidad una segunda oportunidad lo mismo me dijiste cuando la churinca se fue con ese otro gitano ¿no te acordás? que no me amargara que santazara y qué sé yo me hará una oportunidad más para ser feliz y qué fue lo que pasó pasó que yo seguía envejeciéndome solo con mi vergüenza a la espalda mientras quedó te casaba de nuevo con una gitana más joven y más linda por eso que lo hiciste drago yo no tengo la culpa de tu mala suerte el destino es injusto mergíale si no hubiera el huerto del campamento yo habría podido ser rey y vos por una vez habríais sabido lo que sentí lo que yo he sentido toda mi vida siendo un gitano humillado no digáis eso drago vuelve conmigo al campamento que todavía es el momento todavía es momento de albar las cosas para el futuro pero y que vuelva pero yo no voy a volver contigo con la cola entre la pierna ese campamento vuelve uno solo uno solo y por santa Sara te juro que voy a ser yo jacobé como estoy hermana estamos preocupados por ti en todo caso soy la más contenta con estas cuestiones oye María jacobé mira yo sé que no es el momento pero quiero que sepas que estoy súper contento de que tú y yo ya 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 chilenos no digáis eso que yo todavía no soy nada amiga de esta idea bueno yo pienso que sería bueno que fueras a descansar ya Rafael tiene razón este ha sido un día difícil para todo ¿verdad? pero antes me gustaría darte un abrazo ¡Venga la chilenos! 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? ¡Ya! ¡Ya! Yo le voy a explicarle eso fue así el café María jacobé jane ya lo que pasa que yo no soy nada la persona que tú pensabas y o sea ni siquiera soy gitana ¿verdad jane? ¿Qué estás diciendo María jacobé? que soy mestiza o sea que una de mi mitad es gitana y me otra mitad de chilena pérgane y que ese hombre que está ahí en mi nade ya ya está bueno ya está bueno ¿qué me está diciendo María jacobé? es verdad déjame no te pate ya no te pate ya ya déjalo él va a volver ¿sabí? si te quiere como dice va a volver no te preocupes quiero morir madre no 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 quiero morir recoge ese cuchillo gitano a ver si así soy tan valiente y tan arrogante yo no quiero pelear contigo trago tú eres un gitano y seguís siendo mi hermano eso llénate la boca de palabras bonitas que es lo que siempre hay hecho pero ahora las palabras no te van a salvar recoge el cuchillo mierda y pelea como hombre pelea pelea regalo gitano pelea ¿qué estoy haciendo? recoge los cobardes no trago nada me haría más infeliz que hacerte daño si querís volver al campamento me basta tu arrepentimiento yo no puedo hacer nada más por ti pelea cuidado merquíade suéltame merquíade no aplatí de salvarme la vida y siga ahí humillándome más no digáis mal de ser la trago ayúdenme mierda dejémoslo hasta aquí que Santa Sara me perdone no 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 Yo sé que el perro no va a dormir porque tiene vergüenza de mí. No hable así, hermanita. No me digas, hermanita. Pero no te digas acusión a Jacobé. Mira, sabí que... Aunque tú seas la hija del Rafael Domínguez... La verdadera hija de mi de... Nosotras nunca, nunca, nunca vamos a dejar de ser hermanas, sabí. Ya. Es que yo... Me siento así como... Como toda rarúfica, sí. Como que ahora yo ya soy distinta. Ya, sabí. Yo miro esta ropa así y digo... ¡Ay, Tebla, ahora me queda como grande! Y he pensado que a lo mejor no voy a poder sacar ni la suerte nunca más. Pero, Jacobé, sabí que esa cuestión no va a pasar nunca. Mira, te digo algo. Tú, en el fondo, eres tan gitana como tú a los otros, ¿sabí? Esa cuestión es bien fácil de decir porque tú no estás en mi lugar. Porque si tú estuvieras, sabría la vergüenza que siento aquí dentro. Y las ganas que tengo de morirme. ¡Sos igual! Me hecha una uva, va, sí. ¡Acomé! ¡Acomé, escuchaste! ¡Vaya abajo! ¡Te están esmerando! ¡Devántate! ¡Vaya abajo! 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 Escudero, ¿qué estás haciendo aquí? Se oye, eh, de cómpe, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estaba, estaba, estaba durmiendo aquí Porque no tenía dónde quedarme, entonces Pero no se preocupen yo, yo me voy a ir al tiro, ¿me entiendes? Pero ¿y dónde pretendes dormir? No sé, por cualquier parte, qué sé yo, en la playa No sería la primera vez No, 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 escudero, quédate aquí, no seas tonto Yo puedo dormir aquí, en el sillón, no hay ningún problema Bueno, miren, ahí en el sillón, ¿y qué le pasó así? Uy, ¿qué pasó? Han pasado, han pasado tantas cosas que La verdad es que no quiero volver a la casa Por lo menos por esta noche no quiero volver Ah, sí, sí, qué pena Sí En realidad ha sido todo muy duro Muy duro, pero Pero yo creo que en el fondo es bastante bueno, ¿no? La verdad, escudero La verdad hace Hace crecer a las personas Escudero, yo Yo quería Quería pedirte disculpas por Por la forma en que te traté Yo Yo Escúchame, yo no Yo no me di cuenta que lo que tú querías hacer era ayudarme Lo único que quería hacer era ayudarme No me di cuenta Pero Pero aunque tú no lo creas Al fin y al cabo Sí sirvió Toda Toda la verdad Salió a flote Y eso es lo único que importa, ¿no? ¿En serio? Sí, en serio Escudero De verdad uno No sabe valorar a las personas que tiene cerca Y Y la gente que uno menos espera Es la que puede llegar a hacerte más daño Pero bueno Por eso era que yo quería Pedirte disculpas, de verdad No No se preocupe Si fuera por pedir disculpas Yo también tendría que pedirle perdón a usted Porque yo me puse a cobrarle hasta los suspiros No, pero está bien Si eso es lo que corresponde Tú te Te lo mereces Yo espero algún día poder Poder pagarte todo lo que te debo Aunque Aunque tú Todo lo que has hecho por mí No creo que tenga precio No, no se preocupe En serio No se preocupe ¿Sabe por qué? Porque usted No sé Pues Don Rafael Ya Ya, cuidado, está bien Ya Bueno Si tú Si tú alguna vez No sé Necesitas trabajo Aquí siempre vas a Vas a tener un puesto Esperándote Encantado ¿En serio? No hay problema Lo más importante Lo más importante es que nosotros dos vamos a volver a trabajar juntos Y vamos a ser como una dupla insuperable Como Stark y Hodge Y usted va a volver a ser mi jefe ¿Qué es el culero? ¿Qué es el culero? Ya, güey Ya ¿Me sabe por qué no se siente aquí? Yo me siento aquí al lado de usted Y no sé Nos tomamos un chayito así Y usted me cuenta todo lo que ha pasado ¿Ya? Ya, güey Ya O sea que Que tú soy el jetano que estaba cantando y a jugar esa canción a que a mí me gusta tanto ¿Era? ¿Era para llamarte la atención por María Jacoé? Ya Pérjame Yo sé que adentro de tus corazones Tú ahora me debís de estarme odiando ¿Y sabés qué? Yo te encuentro todas las razones del mundo ¿Odiarte? ¿Eh? Yo no podría nada odiarte a ti, poquita lisa No me digas así que yo ya no soy gitana, pérjame Bueno, para mí sí lo es el mismo, María Jacoé Si después de toda la cuestión que tú me dijiste ya fue de la tarde Yo pensaba que la cabeza se me iba a venir todo encima Si a derrumbárseme Yo sentía como que Como que tú me estabas clavando así el cuchillo en mi corazón, poquita Y después Después yo tuve que escaparme en lo malo Porque las ideas se me escapaban a mí en la cabeza, ¿me entiendes? Yo tenía que pensar Ya ¿Y te apuesto a que te juiste a meterte al campamento? Le dijiste a todos los gitanos que soy yo La hija de Rafael Domínguez Yo, si yo no me fui nada para allá Yo me fui más lejos, María Jacoé, al desierto A pensar Yo, yo necesitaba pensar, ¿me entiendes? Porque el viento en el desierto Empezaba a sonar y me decía a mí que Que tú, María Jacoé Habías nacido de la unión de De una gitana que es tu madre Que es muy linda, poquita Con un gallo Pero que había y creció entre mi gente, ¿me entiendes? Entre mi pueblo gitano Y a pesar de los pesados Tenía la gitana más Más gitana que yo conocía Con María Jacoé Y lo más importante de todo es que Que tú hiciste para mí La única mujer más importante en mi vida Que yo he amado Porque es tan apreciosa O sea Tú me estás diciéndome a mí, perro Yo me estoy diciéndote a ti Que yo te quiero como tu herida Vamos a estar con herida ¿Y sabe por qué? Porque yo te amo a ti, papá Déjame Porque yo te amo y quiero ser tu hombre Y tu compañero Hasta que la muerte los separe a los dos Amor, fin, fin Déjame Déjame Qué raro, Claudio No ha llegado a nadie Ni siquiera el gitano al lado Este hombre Y viejo si quedó de la mea Con el campamento con la muerte de ese gitano Vamos a los fracasos Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo cacho Pero juguemos una manito primero La última Alguien viene, ábreme Contraseña Canalla, llamando a Canalla La bella Chuta, hijo Se volvió por el horcado Le voy a decir que no hay nadie Para que se vaya No te pille No, 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 Claudio Hazla pasar Yo creo que ha llegado el momento ¿Estás seguro, hijo? ¿Y si se va en mala? Dile que pase a mi oficina Yo me encargo Tanto que te demoraste en abril Y yo quedando con la tinca Que le voy a ganar a todos Lo siento, hija Pero parece que no va a poder ser Porque no ha llegado nadie El único que está es... Mr. Smith Mr. Smith Al fin ¿Dónde está? Para que me lo presente Ven, conféñame Mr. Smith ¿Cómo le va? Qué gusto de... Qué gusto de conocerlo Papi ¿Qué broma es esta? No es ninguna broma, Dela Yo soy Smith Mr. Smith No, no te hayas la chiripeorca, vieja Todos tenemos nuestro lado B No te preocupes, Claudio Tu madre no va a hacer nada Esta es mi vida oculta, Dela Estoy cansado de andarme escondiendo por ahí Así que te guste o no te guste Vas a tener que aceptarlo Así que esta era la razón Por la que te... Mandabas cambiar en la noche Diciendo que habías ido a la farmacia Comprar antiácidos Sí, Adela ¿Algún problema? Ninguno Me alegro Y esa pinta, mucho Nunca te había visto así Te ve... Muy distinto Si lo hubiera sabido antes yo ¿Qué estás diciendo, Adela? No que... Si lo hubiera sabido antes Muchas cosas habrían sido distintas Por ejemplo Yo me habría llamado Mrs. Smith Mrs. Smith Me gusta Claudito Déjanos solo A su orden es, Mr. Smith No desordenes mucho, eso sí ¿Y qué me va a hacer usted, oiga, Mr. Smith? A apostar todo lo que tengo A este tremendo full de haces Todavía no puedo creer Que el Drago esté muerto Vas a tener que acostumbrarte a la idea Es normal que estés así ¿Y tú? ¿También tenés pena? Sí Me da pena verte triste Aunque en realidad A mí lo que me preocupa es otra cosa ¿Qué pasa? He estado pensando ¿Cómo lo podemos hacer para que nuestra familia Acepten que queremos estar juntos? Bueno Eso va a ser un poco difícil Tú Tú ya viste lo que pasó anoche con la comida en la casa de tu papá Sí, sí, yo sé que esa no es la solución Por eso Tenemos que tomar una determinación los dos Una Una determinación y ¿Y qué creíes tú que tenemos que hacer? No sé Yo creo que Simplemente comunicarle Comunicarle es que pensamos formar una familia O lo que ellos crean ¿Qué? No sé Tarde o temprano van a tener que aceptarlo ¿No? En tu caso es más fácil decirlo Pero Pero en mi familia Hay muchas cosas en juego Sí, bueno, pero también van a tener que aceptarlo, Mirko Mira, te propongo algo Hablemos con mis papás primero ¿Te parece? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé Uno de estos días ¿Qué te pasa? No te veo muy convencida ¿No? Sí, sí Lo que pasa es que Me parece un poco luego, nada más ¿Cómo que luego, Mirko? Esto no hace daño a los dos Nuestra felicidad depende de lo que decidamos ahora Yo creo que no vale la pena darle más vuelta al asunto Romané, amor citano